Nuevamente hablando sobre Boca, después de aquella final de Copa Libertadores que perdió el Genese en Brasil contra Fluminense, justamente uno de mis últimos videos, y quiero aclarar un poquito esto, fue justamente hablar sobre ese número 7 que veíamos todos los hinchas de Boca en todas partes. Yo lo hablé, quise hacer un video de humor, quise hablar del folclore, quise hablar de todo eso místico que a veces tiene el fútbol y que está lindo, está bueno. Pero me parece que es interesante también aclarar que fue lo que quise hacer. Lamentablemente no supe hacerlo porque veo que no lo han podido interpretar de esa manera, no he podido dejar un buen mensaje, no he podido dejar el mensaje que realmente quería dejar. Y muchos en vez de llegar a mi video a reírse un poco, de que Boca haya perdido, es decir, de burlarse de mí o de los hinchas en general de Boca, de hablar de folclore, de ser cargadas, los más normal, buscaron ridiculizarme, porque creían que yo realmente estaba hablando en serio y que por algo, no sabe por qué, se me pasó a mí por la mente que Boca realmente iba a ganar por el simple hecho de que haya coincidencias y que el número 7 estaba ahí. No muchachos y muchachas, si es que están viendo mujeres también este video. En el fútbol no se gana solamente por las coincidencias o por ese tipo de cosas. En el fútbol hay muchos factores y también son principalmente futbolísticos. Entonces hay que poder entender y poder diferenciar un video de humor, un video de folclore, de todo lo otro. Nadie con dos dedos de frente podría llegar a pensar que un club solo gana por coincidencias y listo. No, hay otros méritos. Me parece interesante porque me parece que también se perdieron ustedes la oportunidad de hacerme chistes a mí, de cargarme y de hablar de fútbol. Es justamente lo que vengo a hablar. Una lástima que yo no haya podido dejar un mensaje claro y que ustedes no hayan podido interpretarlo y llevarlo realmente a la parte práctica que era el folclore del fútbol, que es en realidad y en definitiva lo que nos termina gustando a todos nosotros. El ida y vuelta. Te cargo hoy, vos me cargas mañana. Y eso es parte realmente del fútbol. En cuanto a la actualidad del Genese, lo primero que hay que decir es que Juan Román Riquelme fue elegido por los socios de Boca, por la gran mayoría de los socios de Boca, como nuevo presidente del club y será él quien se encargue de los próximos cuatro años de Boca. De esta manera, una de sus primeras decisiones como presidente fue que el nuevo técnico sea Diego Martínez. Jorge Almirón dejó su cargo luego de aquella final que acabo de mencionar. Boca no jugará la Copa Libertadores, lo que implica realmente una sorpresa para el Genese en cuanto a por lo menos participar, a estar realmente en el mayor y más importante certamen de nuestro continente. Jugará en lo que se conoce como el segundo certamen más importante a nivel internacional y tiene que ver con la Copa Sudamericana. Certamen que ya supo jugar y supo ganar además. Entonces, el hincha de Boca nuevamente se ilusiona con ganar un título internacional. En este caso, el segundo en importancia. Esto con respecto a todo lo que tiene que ver con el mundo Boca, que es mucha la información, es demasiada, diría yo, la información. Entre lo importante que ha salido en los últimos días es que el Colorado Barco no jugará más en el Genese. Todo parece indicar que irá al fútbol inglés. No voy a entrar tanto en detalles en cuanto a cuánto es el dinero que le va a ingresar a Boca. Sí me interesa en un detalle particular que tiene que ver con que muchos hinchas los he visto enojados. Realmente tratando como un desagradecido al futbolista. En principio, no olvidemos que es un pibe, que es un joven, que está recién dando esos primeros pasos como titular en primera, que ha sabido afirmarse en la primera de Boca. Y que muchos de nosotros sabíamos que esto era lo que iba a pasar. Y de hecho, él dijo que por lo menos se quedaba a jugar la anterior Copa Libertadores. Pero bueno, hoy todo parece indicar que se va. No me parece necesario insultarlo. Simplemente son decisiones. También, obviamente, influenciado por su entorno. Pero sabíamos que esto podía llegar. Es un pibe del club. Es un pibe que me parece... Merece el respeto por una decisión que puede generar algún malestar en el hincha. Pero que en definitiva, ya se especulaba desde el año pasado que esto iba a pasar. En cuanto al Xeneise, se esperan todavía nuevos refuerzos. Se espera realmente que Boca pueda reforzarse en zonas donde en algún punto daba la sensación muchas veces de que le faltaba. Por ejemplo, no jugará más Roncaglia en cuanto a los centrales. Tampoco jugará más en Boca el Pulpo González. Dos jugadores realmente apuntados por el hincha. Si ustedes, si siguieron a Boca, saben por qué han sido apuntados estos futbolistas. También otro apuntado, Fabra. Muchas veces... Cuando se terminó la Copa Libertadores, parecía que ya era ciclo cumplido. Ahora no se sabe. Algunos afirman que Fabra seguirá en el Xeneise. Es muy probable. Es un futbolista que hace años está en el club. Ha ganado mucho. Pero también le ha tocado perder. Y le ha tocado perder en momentos bastante delicados. Y en situaciones que seguramente hacen enojar al hincha. Porque ha tenido algunos comportamientos en finales y en momentos claves. Que no han sido los mejores para Fabra. Me parece un gran jugador en cuanto a algunas cuestiones técnicas. Pero claramente es un futbolista que es y será apuntado necesariamente. Porque, bueno, sin ir más lejos, se ha hecho expulsar en una final de Copa Libertadores. Teniendo Boca un jugador de más. Y estos son los momentos donde uno le pide a un futbolista más calma, más tranquilidad. Estás con un jugador de más, te haces expulsar. Bueno, lo que había pasado con Santos en su momento. Ha tenido buenos momentos en Boca. Pero sin duda será mirado de reojo por el hincha. Aunque todo parece indicar que va a seguir jugando en el Xenéis. Veremos entonces qué refuerzos trae Boca. Se hablaba de lema. Todavía no firmó. Qué es lo que pasará con Boca. Y cómo realmente se dará su participación en la Copa Sudamericana. Porque, pensemos, los equipos claramente que vamos a enfrentar en Copa Sudamericana, en cuanto a nombre, seguramente en ese sentido son menor poderío, tanto futbolístico como económico, que lo que encontraríamos en la Copa Libertadores. Sin embargo, hay nombres muy fuertes que vamos a encontrar también en la Sudamericana. Entonces, veremos cuál es la participación del Xenéis. Qué es lo que hace Boca realmente en este certamen. Y ojalá, ojalá sea un buen año para Boca. Ojalá sea realmente un año muy próspero para el Xenéis. Que pueda encontrar y que se pueda encaminar realmente hacia un título nuevamente internacional. Es necesario para un club como Boca ganar luego de tantos años. Ojalá sea un buen año para Boca.